Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos otro video más para Grand Cross y estamos con el PvP normal llevando el equipo clásico del Mono Blue, Clan de Diosas con Guild Thunder Azul de cuarto, para que nos aumente un 60% más de defensa y de esa manera nuestro Tarmiel pues reventaría con el Ultimate. Así que bien, estamos ahora con full reliquias para la Lidiosa, para el Tarmiel, Ludo Margaret y pues él sí tiene reliquia pero da igual, o sea, su reliquia no importa en él, de hecho, porque va de cuarto y ya, llevaremos comida de defensa y vamos a ver qué tan bien puede funcionar con el meta actual. Vale, comenzamos con nuestra primera partida, ok, nos toca a alguien pues de desconocidos, no está llevando, no está llevando al Gouter Festival, en este caso tenemos un poquito de, de ventaja digamos, ya. Ah, y no, va a venir con todo. O sea, tenemos ventaja y a la vez desventaja porque están viendo que es personaje verde y miren lo que va a pasar, o sea, ya me reventó el equipo entero. Sinceramente, creo que la comida, a ver, estoy llevando, estoy llevando comida de defensa, bien, estoy llevando comida de defensa pero veo que, a ver, la defensa está muy bien y todo pero creo que debería optar por otra comida. Porque no me va a favorecer muchísimo, pero de alguna manera vamos a hacer todo lo posible, la idea es probar, bien, la idea es probar que también puede funcionar de repente, quién sabe, de repente la comida de defensa al inicio estaba bien, pero pues nos topamos con una realidad distinta. Los escudos de la Elizabeth aquí nos puede ayudar muchísimo, porque aguantamos, bien aguantamos. Wow, aguantamos un montón, pero puras cartas diarias nada más. Entonces, lo que podemos hacer, quiero ver quién tiene el arbus, que de hecho ni siquiera lo llegué a revisar. Bueno, tiene a Tarmiel solamente, vamos a hacer eso acá. Bueno, vamos a hacer esto. No me queda de otra, la verdad, porque es que no tengo más. Y la que me fastidia totalmente es esa, esa, no te creo, la única carta que tenía. Para toda casa mejor le voy a que te ahorres, ¿no? Ah, qué mala suerte. Qué mala suerte. A veces pasa, ¿eh? Es como que dice, bueno, mejor me voy a solamente hacer una tal habilidad, pero bueno. Ahora me voy con una sorpresa que no tenía ni una sola carta. Qué lástima. Vale. Vámonos con... Lo que pasa es que no tengo tampoco nada más. Nada más, no tengo nada más. ¿Resistiremos? Es un ultimate 4 de 6 con 20.000 casi 500 de ataque. Y encima que se va a aumentar mucho más ataque encima, porque... Pues... Tiene... Tiene ese ultimate que se aumenta más estadísticas básicas. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver. Estamos con... El Reflect. No sé si se va a atrever a atacar. Sí se va a atrever a atacar. Me voy a poner primero... Bueno, ok. A ver... Es que en cierta manera le favorece mucho, porque es un personaje verde, ¿me entienden? Bueno. Ni siquiera alcanzamos a protegernos demasiado. Y eso que estábamos con mi defensa igual, con Guild Thunder de cuarto. Y aún así no más podía aguantar un ultimate 4 de 6. Bueno, era una quina full skins, como vieron, pero... El daño fue muchísimo mayor. Así que, nada. Vamos a ir a la siguiente partida. Ok, comenzamos. Segunda partida. Equipo de ban. A ver, justo equipo de ban. Y justo me pongo comida de evasión. Porque pensé que me iban a salir otros equipos de desconocidos. Y no quería recibir tanto daño al inicio. Quería aguantar. Pero... Me sale justo ahora equipo de ban. Así que... Acá la comida de defensa hubiera sido maravilloso. Pero pues ni modo. La suerte no está de nuestro lado. Dios son todo lo que nos revienta. Vale, vámonos. Acá lo que pasa es que no me favorece mucho. Porque igual me puede reventar el ban de esa CD6. No, no está CD6. Vale, vale. Podemos hacer esto. Esa de acá y esa de acá. Sacamos su ultimate. Para poder extender un poco la partida. Y luego sacar ultimate del Tarmiel. Pero es que no me salió otra carta más de Tarmiel. Vale, es que no quiero que me maten mi Ludo. Maldita sea. Vale, no aguanto. Cuando voy con equipos de ban me salen puras cartas de Arturo. Y ahora al muchacho le sale de todo. Vamos con esto. Esto de acá. Quiero sacar ultimate. El ban no me interesa mucho. A él tengo que quitarle los orbes. Aunque tampoco está demasiado. Puedo sacar muchas cosas. Pero bueno, vamos así. Voy a intentar sacar ultimate del Tarmiel. Ya. Lo que pasa es que no me preocupa mucho, entre comillas. Porque, digamos. El equipo de Monoblue. Siempre ha aguantado los últimos de Ban Purgatorio. Que no está en CD6. Siempre los ha aguantado. Entonces es como que, bueno. Si me tiro el último y no me interesa mucho. Vale, el Reinhardt me va a atacar. Así que, bueno. No me interesa mucho tampoco. Vamos así. Ah, pero podemos hacer ultimate también del aludo. De esa manera. Ah, pero está con inmunidad. Pero se le puede ir en la siguiente igual. Vale, hagamos eso. Su ultimate de su Ranger está 3d6. No me recuerdo haberlo visto así. Luego en la siguiente podemos stunear. Vamos a ver qué podemos hacer. A mí me da igual. No sea, no me... Oh. LOL se fue con todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se fue con todo el muchacho. Vamos a ver. Le dio daño infligido. Nah. Le dio daño infligido su 3d6. En serio, man. Oh, LOL, mira. Le dio daño infligido. Y 25% más de todas las estadísticas. Ah, hice un 3d6. Imagínense. Justo, justo, justo. Le dio los dos de mucho más daño. Bueno, estamos con muy mala suerte al día de hoy. La verdad. La verdad se me hace reír. Dios santo, tiene una carta de oro ahí. No sé cómo apareció. Ah, tiene el arbus. No me había dado cuenta. Bueno, aquí ya no puedo hacer nada. No queda de otra. Acá me hubiera gustado llevar comida de defensa. Chale. Lolo que me pega. Qué hartísimo. Bueno, vámonos a una siguiente partida. Ahora ya no sé qué llevar. Comía de defensa, comía de SC, comía de evasión. De que no sé qué equipo me va a salir. Bueno, vámonos a una siguiente partida. Vale. Esta vez estoy llevando comida de defensa. Nos toca con el equipo de demonios. Vale, vamos a ver. Yo creo que si cambiase de repente a la Elizabeth diosa por, digamos, un solo así, podría ser de repente un poco mejor. Pero, en fin. Es que ese tampoco no sería el equipo clásico del monoblue que teníamos siempre. Así que, por eso no quiero ir con eso. Ok. Saquemos ultimate. Bien. Luego me limpio. Porque el tipo puede resistir como si nada. Así que no hay ningún tanto problema. 6 de 6. 4 de 6 con el Argus. Como por aquí. Ya. Vale, vamos así. Ok. Me puede one shotear al... Al este... Ahí, ¿cómo se llama? Al Tarmiel. Sí, pero tengo el Reveal. Así que luego hago esto, esto. Y luego meto el ultimate. Y tendría más o menos como 4 stackeada del aludo. Así que, bueno. Vamos a ver. Quiero ver si podemos hacer toda esa cantidad de daño. Vale, me pone la invasión. Veo demasiado rota esa habilidad, sinceramente. Bueno, ahí ya no pasa nada. Estamos con lo que es el... El mandamiento de él. Así que haré así. Haré así. Me pongo primero esto de aquí. Y cuando tire el ultimate del Tarmiel. Va a estar con los 2 buffos de ella. Tenemos esa cantidad. 21.000. Vamos a ver, ¿ok? Me quita la de la Elizabeth, ¿cierto? Ok, me quedé con la de Ludo. Vamos a ver, ¿ok? Ah, vale. Ok, nada mal. Nada mal. Adiós, equipo de demonios. 630.000 aproximadamente. Tampoco fue demasiado. Bien. Tampoco fue demasiado. Ya los enemigos resisten mucho más, ¿eh? La verdad que no estuvo mal. No estuvo mal. Bueno. Vámonos a la última partida. Ok, última partida. Equipo de Van Purgatorio. En este momento llevo comida de defensa. Vamos a ver. El equipo de desconocidos... Prácticamente me reviento el equipo entero. Es que llevar puros azules es el problema. Además que esta chica ya... Sus subestadísticas ya no son tan buenas. Vamos a ver cómo llega por aquí. Ok. Vale. Vayamos saqueando la pasiva. Bien. Esta postura me ayuda mucho porque son dos turnos. Vamos a ver. Vamos subiendo también los orbes del Tarmiel. Haremos otra vez lo mismo que en la anterior partida. Intentaremos hacer one shot con el ultimate del Tarmiel. Yo sé dos... ¿Cómo se llama esto? Dos buffos. Bueno. Un buffo, una postura. Ya, bueno. Eso lo complica un poco, ¿no? No puedo. No puedo. No puedo ahí. Vamos con eso. Eso por acá. Vamos así. Porque... Quiero deshacerme de las cartas. A ver si me sale... Una carta para... Aturdir. O un escudo más, posiblemente. Vamos a ver. Bueno, no me sale... Eh... Buffo, escudo más. No. Bueno. Ya saben, ¿no? Postura o buffo. Para tener al Tarmiel el máximo. Vamos a ver si todavía sigue funcionando esta manera de poder... Enfrentarnos a estos equipos con Reinhard. Bueno, equipos ya más actualizados. Reinhard. Pero de verdad que el equipo que hemos visto hace poco fue el de Desconocidos. Que complicó muchísimo. Bueno. Ya a estas alturas nos quita mucho menos. Porque estamos ya con la pasiva del aludo mucho mayor. Tenemos ahorita mismo... Estamos al 4 nada más. No hasta el máximo. Tenemos 26.275 de defensa. Tienen vida... 320.000. Es demasiado. Vamos así. Vamos con esto. Es que tengo que hacer esto sí o sí. Tengo que quitar Robes por si acaso. Esos muchachos resistieron, ¿no? Estaban con buffo level 2. Tenían bastante vida. ¡Lol! Menos mal lo tiré. Porque ¿cómo se les contaron las cartas? Bueno, bueno, bueno. Gente, hemos perdido 2. Hemos ganado 2. El equipo de Van resiste mucho más. No es suficiente ya con la última de Tarmiel. Si de repente lo tenía al máximo la pasiva del aludo. ¿Quién sabe? De repente sí lo mataba. Pero como ven, sinceramente... No está tan bien... Llevar el equipo de Monoblue actualmente. Si de repente se ir a cambios aquí... Podría funcionar. Pero ya no sería el mismo equipo Monoblue de siempre, ¿no? Sino que ya con variación. De repente cambiando a la lista por un solo seed. Aquí ya cambiando a otro personaje. O de repente ir tipo ulti-rash con el Tarmiel. Un montón de cosas más que se pueden hacer. Pero bueno. Gente, espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Y pues en los comentarios coloca... ¿Qué te pareció? ¿Qué crees tú? ¿Qué podríamos cambiar en este equipo? Para pues traer un video próximo, ¿no? Nos vemos. Hasta la próxima.